Ese gusano, insolente, auxilio de comunidad. No puedo darme por vencido tan fácilmente, de ninguna manera. En vez de eres, este lugar será donde tú morirás. ¡Toku! ¡Toma mis poderes! ¡Yun ganará la batalla del uncio! ¡Tenme un poco de su energía, por favor! ¡Señor Goku! ¡No le daré a cada oso! ¡Quiero que me den un poco de su energía! ¡Te lo suplico! ¡Maldito Vegeta! ¡Tú serás responsable! ¡Papá! ¡Resiste! ¡Maldito ser! ¿Cómo puede estar diciéndome eso un príncipe a un sueldo de clase de magia? ¡Fajal De SDIBAL! ¡Garotando! ¡epsguываем traiba! ¡Sanime un pico de su energía! ¡Es más Alycra! ¡Earra! ¡Yo no puedo rematarme a hacer eso! ¡Soy un príncipe! ¡Jamás insultaré! ¡Sí, no! ¡Para salvarlos a todos! ¡A nuestro planeta! ¡Démela! ¡No importa lo que llegue a pasar! ¡Siempre seré el príncipe Saiyajin! ¡Oh! ¡Tengo un circulado! ¡Necesito expulsarlo! ¡Oh! ¡Tienes poderes visitados! ¡No te lo perdonaré! ¡Jugado, papá! ¡Te investigues! ¡No te lo perdonaré! 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 ¡Muy bien! ¡Estoy seguro que le ganaremos! ¡Eres una basura! ¡Se encuentra bien! ¡No creas que me ganarás solamente porque absorbiste los poderes de tus amigos! Parece ser que tienes una batalla muy difícil, Goku. ¡Maestro Roshi! ¡Vean a ver si ese tal trope ni puede ganar la gran Maestro Roshi! Maestro Roshi, ¿qué pasa con usted? ¿Por qué está tan serio? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No se pierda! ¿Qué le pasa, Maestro? ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡Eres un sinasgros! ¡Eres muy fuerte! ¡Pero a mí tu fuerza y tu valentía me tienen sin cuidado! ¡No puedes manejar esa fuerza tan fácilmente como crees! ¡Qué imbécil eres! ¡Rayos! ¡Lo tenía todo calculado! ¡No, no! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No podrás tocar! ¡No! ¡Ah! ¡Esto es! La pelea ha terminado. No hay nada que el Gran Maestro no pueda hacer. Ese viejo me hizo enfadar. No hay nada que hacer. ¡Papá! La pelea ha terminamos kircho. La pelea quarto no pueda hacer. ...en si yo se ha ganado...